La encuesta nacional de hogares en AOS 2024 muestra que la incidencia de la pobreza multidimensional en Costa Rica es de 10.1%, lo que corresponde a 183.298 hogares en pobreza multidimensional. Este porcentaje representa una disminución estadísticamente significativa de 1.8 puntos porcentuales con respecto al año 2023. La incidencia de la pobreza multidimensional también se redujo significativamente con respecto al año anterior en ambas zonas de residencia. En la zona urbana bajó 1.4 puntos porcentuales, llegando a 7.3%, mientras que en la zona rural disminuyó 3.2 puntos porcentuales, estimándose en 17.4%. Tanto a nivel nacional como por zona de residencia, los valores observados en el 2024 son los más bajos de toda la serie de NAO. Según región de planificación, la central es la que muestra el menor porcentaje de hogares en pobreza multidimensional, con 6.5%. Le siguen las regiones Pacífico Central, Brunca y Chorotega, con porcentajes de hogares en pobreza multidimensional superiores al 11%, pero inferiores al 15%. Las regiones Huetal-Caribe y Huetal-Norte presentan los niveles más altos de incidencia de pobreza multidimensional, ambas cercanas al 20%. Con respecto al año anterior, únicamente las regiones Chorotega y Brunca presentan variaciones estadísticamente significativas. En la región Chorotega, la incidencia de pobreza multidimensional disminuyó 3.4 puntos porcentuales y en la región Brunca se redujo 4.8 puntos porcentuales. Para conocer más resultados sobre la Encuesta Nacional de Hogares 2024, visite el sitio web inec.cr